¡Ey! Y sin más, nos vamos a poner ya Espiro 2 Rictos Rage Perdón Y sin más, vamos a comenzar Este juego lo tenemos completado a 120% Conseguimos el platino, conseguimos todo Y sinceramente este Espiro 2 es el que menos recuerdo ¿Vale? Es el de los 3 juegos, es el que menos recuerdo Y vamos a ver Cómo empieza esto Aunque ya vimos un poco que habían Convertido a todos los dragones en estatua otra vez Y sí En este juego vamos a tener que Rescatar otra vez a todos los dragones Es que no va a parar de llover Se me ha olvidado cómo era el sol Deberíamos irnos de vacaciones A algún lugar, cariño A un sitio soleado A la costa del dragón, sí No voy desde que le dimos una paliza A Gnostic Gnork ¿Qué dices, Sparks? ¿Quieres vacaciones en la playa? ¡El último es un Gnork! ¿Funciona, profesor? Ya casi Unos ajustes más en los orbes y... Y da, no sea tan buena idea La presencia de un dragón podría purecer aún más arripto Calma, cazador Y deja de moverte Ya has visto el libro del profesor Tienen las garras así Los dientes así Y escupen fuego así Parecen más peligrosos que Ripto A eso me refiero Un dragón es la opción de detener a Ripto Y lo sabes ¡Funciona! ¡Funciona! ¡He conseguido un dragón! ¡Hola! ¡Vaya aterrizaje! ¡Hola! ¿Por dónde se va a la... playa? ¡Hm! ¡Eh! ¡Dejad de mirarme! ¿Es que no habéis visto nunca un dragón? ¿Eres un dragón? ¿Tienes algún problema, gatito? ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Parece que os habéis olvidado de invitarme a la fiesta ¿Queríais ocultarme algo? ¿Un dragón? ¿Has traído un dragón a Avalar? ¡Odio a los dragones! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Ah! ¡Galp, idiota! ¡Te has cogido mi fetro! ¡Luego me ocuparé de ti! ¿Y ese, tontaida? Ese era Ripto Hay que deshacerse de él Solo causa problemas Pero no tengo tiempo para explicar más Dona, llévate esta guía mágica a Avalar Te ayudará a entender nuestros mundos Ahora, debo seguir a Ripto Y descubrir qué trama Te veo en la tierra del bosque de verano ¡Ey! ¡Un momento! ¿Por qué nos metemos siempre en Dios, tío? Bueno, pues ahí está Nos vamos al mundo de Avalar Sí, al mundo de Avalar Nos vamos Bueno, vale Comenzamos Spiro Dos Ripto's Rage Pensaba que aquí había estatuas No, no, no No había estatuas Lo que hay son orbes, ¿vale? Yo pensaba que eran estatuas Bueno, no lo son Y además tenemos ahí, veis Talismán, veis que es un pico Y... No recuerdo qué nombre tiene eso exactamente Pero bueno, ya lo veremos Estamos en la tierra del bosque de verano ¿Vale? Es la primera tierra que tenemos Y... Bueno, vamos a comenzar Veis que tenemos en este juego 10.000 joyas Y bueno, veis ahí orbes y vidas No sé si había huevos de dragón aquí, la verdad Ahora mismo estoy... Estoy que no lo sé Vale, este es el comienzo, tío Este es el comienzo, joder Empieza Spiro, tío Vuelve Spiro, tío Tenía ganas ya, eh Tenía bastantes ganas ya de volver Y bueno, comenzamos Aquí veis ya nuevos cofres, tío Vale, y las joyas son... Tiene un... Como una textura diferente, digamos En este juego hay personajes para hablar con ellos, eh Y eso es... Mola bastante Vale, bienvenido a Reluciente Espiro, para nuestra desgracia que va a aparecer una horda de lagartos para robarnos todas las gemas Puedes detenerlos Bienvenido a Reluciente ¿Cómo Reluciente? Ah, vale Estamos en la tierra del bosque de verano Pero esto en sí No es bosque de verano, no Como a lo mejor teníamos en la tierra de artesanos, ¿no? Estaba en la tierra de artesanos Y dentro de la tierra de artesanos Pues teníamos artesanos No, aquí tenemos la tierra del bosque de verano Pero este nivel, digamos Este mundo Es Reluciente Vale, nos habla de que hay unos lagartos Y que han robado las joyas y tal Bueno, vamos a reventarlos, ¿no? Vale, veis que tienen picos Los picos van a servir para algo Vale, eso que acaba de salir ahí No sé qué es Pero ya vemos que los enemigos parece que no sueltan joyas, eh Parece Parece al menos que no sueltan joyas Ya veremos Bueno Vamos a hacer Pues como hacíamos, ¿no? Estos son vidas para Sparks, ¿verdad? Sí Son vidas para Sparks Estos son lagartos Vale, allí vemos a uno ¿Veis que nos dan como unos orbes, no? Unos orbes así blancos Eh... Quizá es para sumar vidas Quizá hay que matar a todos los enemigos para conseguir algo No tengo ni idea Vale, vamos a reventar a estos así en fila Que seguramente estaba preparado para eso Y, bueno Vamos a ir cogiendo todas las joyas de aquí Que... Hay bastantes Vale ¿Hay algo más por aquí? Sí Hay más joyas por aquí Bueno, bueno, bueno Me está molando, tío Me mola porque es... Al final Sigue siendo Spiro, ¿no? Las mecánicas y todo eso es parecido Pero tiene... Tiene cosillas así Tiene detalles nuevos, ¿no? Este... Este juego Y bueno Y el 3 también, ¿no? Evidentemente ¿Veis que nos siguen dando orbes aquí De estos enemigos? Sinceramente No sé ahora mismo Para qué sirve todo esto, ¿vale? Ya... Ya veremos Por aquí Yo diría que no nos hemos dejado nada Eh... Ahí Aquí nos hemos dejado esta joya Por cierto No hemos mirado 400 joyas hay aquí Hay 3 orbes Y tenemos ahí el pico ese Que... Que no sé ahora mismo No sé ahora mismo cómo se consigue Pone ahí talismán No sé si es que es el talismán de aquí, ¿vale? Que puede ser Vale Como en este juego No tenemos estatuas de dragón Ya sabéis que las estatuas de dragón Eran hit points Ahora pues simplemente Pues aparecerán hadas, ¿vale? Aparecerán hadas por ahí Y nos echarán una mano Bueno, tenemos allí Uf Aquel tío mola mucho, ¿eh? Ahora hablaremos con él, tío Ese tío mola mucho Vale, irnos a este ¿Qué pasa, crack? Esto también es importante, ¿vale? Espiro en este juego Va aprendiendo habilidades Como habéis visto Como la de subir escaleras, ¿vale? Ahora mismo No podemos subir escaleras Pero en un futuro puede que sí Vamos a reventar a este Y... Uf, uf, uf Que ganas, tío Vale, tenemos dos caminos Podemos ir por arriba O ir por abajo No, espérate Por arriba No, espérate No, por aquí arriba No podemos ir No, por aquí hay que ir Por el otro lado Vale, pues Vamos a pillar Eso sí Todas estas joyas De aquí abajo Vale ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa con esto? De que haya que conseguir habilidades Para acceder a ciertos lugares Que los niveles no los podemos completar al 100% A ver Va a haber algunos que sí Evidentemente Pero hay otros niveles Que no vamos a poder completar al 100% Hasta que no tengamos esas habilidades ¿Vale? Con esas habilidades me refiero Pues a subir escaleras Como acabáis de ver También podemos nadar No sé si ahora mismo podemos nadar O será una habilidad también Que tenemos que conseguir Pero hay cosillas Vale Este tío mola ¿Vale? Rica chau Ahora que Habrá que pagarlas Bueno Este tío A lo largo del juego Va a parecer mucho Para pedirnos Gemas ¿Vale? Yo por mí lo reventaba Pero no es posible reventarlo ¿Vale? Hay que pagarle Siempre que queramos algo Vale Vamos a por el triángulo ¿Vale? Que esto Es algo que metieron En este juego ¿Vale? En el segundo Pero que en el uno Se podía usar ¿Vale? Bueno En el uno En el que hemos jugado Del Reignited Trilogy ¿Vale? No en el original Y como veis Bueno Podemos echarle un vistazo A todo esto ¿No? Esas Esas lámparas Por así decirlo Creo que servían para algo ¿Eh? Ahora lo logremos Ahora lo logremos Este nivel es Es interesante ¿Vale? Es el primero Y es bastante interesante Seguimos consiguiendo Orbes de estos blancos De derrotar enemigos Sinceramente No sé ahora mismo Para qué sirve esto Pero bueno Vamos a Seguir reventando enemigos Y consiguiendo todas las joyas Vale Creo que esto era el final Vale Creo que este de aquí Nos manda ya al final Vamos a hablar con él Twitchy Vale Ahí está Nos dan el talismán De este nivel ¿Vale? El talismán de reluciente Que es este pico ¿Vale? Este portal mágico Te llevará a la tierra Del bosque de verano Uno de los mundos De Avalar Vale Este portal Nos lleva de vuelta A la tierra Del bosque de verano Vale Quiere decir Que si va a haber Una tierra Del bosque de verano En sí ¿No? Bueno No sé Veremos Veremos Parece que sí Parece que sí Vale Vale Sí Es que esto es como Si hubiésemos empezado Ya dentro de un nivel ¿Vale? Y este nivel Pues es reluciente Y ya está Hemos empezado Dentro de este nivel En vez de empezar En una En la tierra Del bosque de verano Pues hemos empezado Directamente reluciente ¿Vale? Vale Ahí tenemos ya Aquí tenemos Una característica nueva De este juego Que nos va a encontrar aquí Bueno Aquí tenemos Y además Tenemos aquí Digamos como Pequeñas misiones No Con estas misiones Conseguimos los orbes Y veis aquí Camina entre las pirámides Para activar el poder de supervuelo Enciende los faroles de gemas Con una llamarada Y enciéndelos todos deprisa ¿Vale? Tenemos dificultad Una estrella Vale Ahora lo intentaremos Antes vamos a Coger todo lo que hay por aquí ¿Vale? Pero mola bastante Mola muchísimo Mola muchísimo este juego Tío Y es el que menos recuerdo Es el que menos recuerdo Me acuerdo un poco De esto del principio Porque esto del principio Sí que lo jugué Cuando quise subir este juego Hace un par de años Pero finalmente No pude subirlo Porque No sé tío Se quedaba Se quedaba cortado Muchas veces El juego De hecho había una zona En la que ya no me dejaba avanzar Se quedaba pillado el juego Y no podía hacer nada Por eso no llegué a subirlo Vale A ver Subimos hasta aquí Por aquí tiene que haber joyas En algún lado Sí Por ahí hay joyas Vale No te caigas Ahí está Perfecto Y estas son las farolas ¿Vale? Las farolas que tienen joyas Entiendo Vale Creo que hay más de estas Por dentro Que son las que Las que os he dicho antes Vale Porque desde aquí Hasta adelante No llega ni a mi coña ¿Veis? Mira ¿Habéis visto eso? Esto lo he intentado yo En el Inspiro 1 Pero es que esto En el Inspiro 1 No se puede hacer A ver No me han explicado aún Dentro del juego Cómo es esto Pero yo no sé cómo es ¿Veis que al saltar? Y si le doy al triángulo Pega ahí un pequeño impulso final Que eso nos va a servir Nos va a servir Clarísimamente Vale Vamos a pillar el supervuelo Vamos a pillar el supervuelo Y vamos a darle Todas las joyas Tío Vale Ahora subiremos ahí arriba ¿Vale? Para coger todo eso Pero vamos a hacer lo de las joyas Mira Tenemos ahí un contador y todo Cuatro Cinco Vamos a pasar por aquí dentro Y lo tenemos aquí El sexto Seis de seis Ahí está Vale Ahí está Nos dan el primer orbe Creo de este Spiro Spiro 2 Riptos Rage Perfecto Vale Como veis ahí Tenemos el primer orbe Que es el del vuelo Del farol En el exterior Y tenemos ahí el talismán Pico mágico ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora Con este vuelo? Pues por ejemplo Podemos subir Aquí arriba Vale Podemos venir aquí Y coger todas estas joyas Mola mucho el juego ¿Vale? Mola mucho el juego Pero Lo que No me termina de gustar Es eso de No poder completar Muchas veces los niveles Al cien por cien ¿No? Que es algo que Intente hacer en el Spiro 1 En todos los vídeos Lo hicimos en el Spiro 1 En todos los vídeos Y aquí pues eso es una pena Pero no No lo voy a poder hacer Vale Me veo aquí otra vez A por el super vuelo Porque Y esto Tienes que tener aquí Unos conocimientos Porque si no No puedes hacerlo Ni de coña Te puedes venir por aquí Te puedes venir por aquí Y empezar a activar esto Lo que pasa es que no me va a dar tiempo No No me va a dar tiempo Eh No me va a dar tiempo No sé si se puede venir aquí Por otro sitio Puede que sí Puede que sí Eh Aún nos quedan cosas ¿Vale? Aún nos quedan cosas En este nivel Ahí veis que hay un Eso es para volar También Eso es para volar También Y eso seguramente Nos hará falta Para activar Todos los Todas las farolas Estas de joyas Que hay ¿No? Eh No sé si podemos hacer Las 6 desde aquí Sinceramente No tengo No tengo ni la más Absoluta idea A ver Por aquí podemos subir Por aquí podemos subir Pero no hay nada Bueno yo creo que el nivel este Nos quedan cosas Nos quedan 60 joyas Nos quedan 2 orbes Pero yo ahora mismo Creo que no podemos hacer nada más Vamos a echar un vistazo Pero Yo diría que no Vale Sí Vale Vale Por aquí Por aquí Yo recordaba algo más Pero no estaba seguro De si era en este nivel o no Y sí Es en este nivel Vale Aquí lo tenemos Vamos a pillar esto Y ahí vemos un Un lagarto de estos Un lagarto de estos Venga Vale Golpea los lagartos con piedras Habla con Boussa Si necesitas algún consejo Vale Nos va a dar piedras Y las vamos a coger Y ahora Podemos apuntarle Y tirarle la piedra Ahí está Un buen disparo A por el siguiente lagarto Vale Vamos a por el siguiente lagarto El siguiente lagarto A ver Vale Vale Tengo que seguirlo Tengo que seguirlo A ver dónde está el siguiente Va a subir aquí Sí Va a subir aquí Ojo Vale Lo tenemos Puedes escupir Puedes escupir muy lejos Spyro A ver si llegas Hasta el Bueno Sí, sí Venga No me cuentes tu vida Crack Vale Apuntamos un poco más alto Por si acaso Vale Ya está Vámonos a por el siguiente Vale Son seis lagartos Son seis lagartos Vamos a reventarlos A todos Y después de reventarlos Nos harán un orbe Sí, sí Sé que tengo que apuntar A ver No estaba disparando Por disparar Crack Sí, sí, sí Que no quería hablar contigo Quería darle al triángulo Que no quiero hablar contigo Crack A ver Me voy a poner aquí A ver si aquí ya Vale Gracias Vamos a esperar Porque habéis visto que se mueve Hola, te mueves Vale Aquí mejor Aquí más fácil Venga Tres a seis Venga Nos tiran otros tres Con esto vamos a conseguir El segundo golpe Vale Es que este juego mola por eso Tío Porque tienes que hacer No es coger y pasarte el nivel Y ya está ¿No? Coger las estatuas Que te vas encontrando por el camino Coger las joyas y tal No, no Aquí Tienes misiones Tienes misiones Y tienes cosillas aquí Para hacer Que mola bastante ¿El lagarto? Lo estoy escuchando Pero no lo veo Ah, mira Joder Ah, está alto, eh Vale Buena esa Bueno, hemos fallado Tampoco Que no quiero hablar contigo Tío Eso de que sea el triángulo Hablar con este hombre Y apuntar No No es muy bueno Vale Pensaba que había Más caídas Pensaba que había más caídas Por eso lo he tirado tan alto El de antes Vale Quedan dos Quedan dos Quedan dos Nos vamos a ir al principio Pues sí Eso parece Vámonos al principio También mola Lo de los personajes estos Que te vas encontrando En cada mundo Y que te van hablando Te van hablando Te van dando misiones Mola mucho Mola muchísimo este juego Tío, me encanta 18 minutos llevamos ya Bueno, bueno, bueno 18 minutos Y si hay que seguir un poco más Seguiremos un poco más Vale, ya está ¿Qué pasa, crack? Vale, 5 de 6 No, no, no No celebre Es que queda uno Vale, te vas a subir ahí arriba Ojo que me había dejado yo esto aquí, eh Bueno Menos mal que lo acabo de ver Vale Y nos queda uno Que está ahí arriba Vale ¿En serio? No me ha dado Pilla, pilla Pilla otra vez Vale, ya está Ahora sí 6 de 6 Listo Vale Pues ahí tenemos El segundo orbe De Reluciente Y lo que no sé Si vamos a poder conseguir El tercero, ¿vale? Vamos a Vamos a mirar Vamos a mirar Porque igual sí podemos Igual sí podemos Se me ha ocurrido Una forma de llegar ahí No sé si Si se podrá llegar ¿Vale? Pero vamos a probar ¿Vale? No vamos a perder nada Por Por probar Igual lo podemos hacer Si lo de las escaleras Y os voy a enseñar cómo O os voy a Intentar enseñar cómo Vale Vamos a intentar pillarlo A ver Pilla aquí Hostia, no No, no A ver, a ver, a ver Bueno Madre mía Estamos liando Estamos liando Pardísima Estamos liando Pardísima Vale, lo que quiero hacer Es subir aquí Vale, pero esto no está conectado Vale, pensaba que esto está Pensaba que esto estaba conectado Con la otra parte ¿Vale? La otra parte Pero no Eh... Podemos hacer Venga, vamos a ir volando Vamos a ir volando Vamos a probar, ¿vale? No perdemos nada por probar E intentar subir Hasta lo más alto Ojo Aguanta un poco más Tío No, no aguanta Creo que todavía no podemos hacerlo ¿Vale? Y para completar este Para completar este nivel de reluciante ¿Vale? Necesitaremos Eh... Poder subir escaleras Subir ahí arriba Y ya, pillando el vuelo desde ahí Sí que podemos activar Todas las farolas ¿Vale? Lo que intentaba era Con el vuelo del otro lado Llegar hasta este vuelo Y ya con este vuelo Pues hacer esto, ¿no? Pero parece que de momento No es posible No sé si me dejo alguna joya ¿Vale? No tengo ni idea A ver Alguna Al margen de las que hay ahí arriba Y de las que nos puedan dar Por activar las farolas Quiero decir Eh... Al margen de las 16 No, 16 No, son 26 Al margen de las 26 Eh... Joyas que nos faltan Creo que por las zonas A las que puedo acceder No me dejo ahora mismo Ninguna Así que... Nada No nos queda más Que volver A la tierra del bosque De verano Y... Pues nada Pues ahí encontraremos más Más cosillas Supongo Lo que he visto también Por ahí arriba Se puede subir ¿Qué hay ahí arriba? Ya esto es una última comprobación Porque cuando venía volando Por acá He visto ahí eso Igual hay algo Igual Encontramos algo ahí No tiene pinta Pero No perdemos nada Por probar Y esto también Tío Esto aquí de madera Tío Esto es muy raro Tío Que esté aquí Bueno A ver No, no puedo subir Para arriba No puedo subir ahí arriba Pues nada Dejamos el vuelo Y nos vamos a volver A la tierra del bosque De verano ¿Vale? Hemos terminado con este nivel De reluciente No lo hemos terminado 100% Es una pena Pero cuando podamos conseguir Las escaleras Volveremos a este nivel Sin duda Para completarlo 274 joyas Son las que tenemos Tened en cuenta Que hemos gastado 100 En el puente Y Bien Bien Me mola Me mola mucho Tío Me mola mucho Ya os digo De ese nivel Nos quedan 26 joyas Que yo entiendo Que son 26 joyas A las que no podemos acceder aún Y Nos falta un orbe Que seguramente Se va a activar Las farolos Que había por ahí dentro Creo que no nos hemos presentado Antes Me llamo Elora Uy Hola Soy Spyro ¿Qué eres? ¿Una especie de cabra? Soy una cabra Uy Perdón ¿Viste a los cortajemas De reluciente? Sí Y también me han hecho un regalo Dicen que es un talismán ¿Te han dado un talismán? Sí Es especial Lo he metido en la guía Que me diste Vale Hay 14 talismanes en Avalar Y todos son mágicos Si reúnes unos cuantos Podrás derrotar a Ripto Cazador ¿Dónde estabas? Yo Me he perdido Spyro va a ayudarnos Con los talismanes ¿Yo? ¿Sí? Spyro Mira Me temo que ahora no puedes viajar A la costa del dragón Ripto y sus monstruos Han tomado el castillo De la tierra del bosque de verano Tendrás que visitar Los mundos de Avalar Y convencer a los habitantes Para que te entreguen Sus talismanes Puedes guardarlos en la guía Eh Yo podría hacerlo ¿Por qué el dragón No incinera a Ripto? Cazador Ni siquiera sabes cuidar De tus zapatillas ¿Cómo vamos a confiarte 14 talismanes? Si encuentras orbes Son muy importantes Pero te lo contaré En otro momento Vale Sin problema Recogeré los talismanes Le daré a Ripto Su merecido Y volveré a la costa del dragón Para el almuerzo Bueno No sé yo si para el almuerzo Igual tardas un poco más Vale Estamos en la tierra El bosque de verano Tenemos 400 joyas Y tenemos 4 talismanes ¿Podremos conseguir Todo lo que hay en este nivel? No lo sé Pero aquí como veis Tenemos el primer nivel Ya esta es la zona Desde la que accedemos Al resto de niveles De esta tierra Tenemos aquí el de reluciente Que como veis Bueno Pues lo tenemos ahí Y esto si no recuerdo mal Eran vidas Si Estas eran vidas Que venían así En frascos Con mariposas azules Vale Yo además recordaba Recordaba que había Mariposas de otro color Pero No las vimos En Spiro 1 Y suponía que más adelante Pues las veríamos Vale Vamos a meternos bien por aquí Porque hay joyas escondidas Vamos Clarísimo ¿Podemos meternos en el agua? Ojo Vale Espérate ¿Podemos meternos en el agua? Y creo que había que hacer esto ¿No? ¿No puedo bucear aún? Vale Bueno De momento podemos meternos en el agua Parece que no podemos bucear Supongo que más adelante Si que podremos hacerlo Aquí está el horde esperándonos Pero de momento Vamos a pasar de ella Tenemos aquí las míticas ovejas Tío Las ovejas que grandes son Grandes las ovejas Vamos a pillar todas las joyas Oye Lo que veo es que tengo que pasar Justo por encima ¿No? Oye Sparks ¿Para qué estás aquí tío? Bueno No sé Vale Eh Bueno Eso es lo que Lo que vamos a hacer Me dejo joyas aquí Sí Me dejo las del agua Pero es que de momento Parece que no podemos ir Tenemos aquí más joyas Aquí no sé si habrá enemigos Ni idea Lo de los talismanes No sé si es que los talismanes Me los dan cuando Cuando derroto todos los enemigos La verdad es que no sé cómo funciona Vale Vamos a tirarnos aquí abajo Y vamos a pillar todo esto aquí Hostia Pensaba que esto era una joya No, no Es una rana tío La rana que también será vida Para Sparks Oye Es bueno eso de que haya Diferentes Diferentes formas de darle vida a Sparks ¿No? Tenemos las ovejas Tenemos ahora Estas ranas Teníamos las Las mariquitas ¿No? Allí en En el anterior De reluciente Bueno Está interesante Vamos a ir para allá Y Vamos a Encontrarnos aquí Uno de los niveles ¿Vale? Tenemos fuente de Fuente de los No sé qué No veo el nombre Vale Por aquí hay joyas escondidas Hemos cogido una Parece que no hay más Vale Aquí tenemos Coloso también Coloso tiene pinta De ser el jefe de este mundo Coloso tiene toda la pinta De ser el jefe de este mundo De la tierra del bosque de verano Pillamos esta joya Pillamos esta joya de aquí también Y nos vamos a ir Para allá No me puedo meter aún con el agua Estoy viendo este aquí Puede que este nos dé la habilidad de nadar Es bastante probable que este tío Nos dé la habilidad de nadar De momento no tenemos prisa por conseguirla ¿Vale? No hay ningún tipo de prisa Acabamos de empezar el juego ¿Vale? Hay tiempo para todo ¿Y esto qué es? Vale Es un jarrón sin más Un jarrón con joyas Vale No sé qué vamos a hacer en este episodio Porque la verdad es que Es bastante largo ¿no? Mira Este nos da un orbe Hostia Mira Está bien ahí Que te indiquen Que este tío nos va a dar un orbe Bueno Este tío que es cazador ¿no? Cazador es un grande La verdad Tiene un poco así cara de No sé No me gusta mucho la cara que tiene Con el remake Me gustaba más el cazador antiguo Pero bueno Vamos a pillar todas estas joyas Y ahora subiremos con este Vamos a hablar también con Ricachón Vamos a ver qué nos ofrece Yo diría que lo hemos cogido todo ¿Qué es eso de ahí? O sea Eso es nada Sí, sí Sé que es el indicador de salud No hace falta que me lo cuentes Y vamos a hablar con Ricachón ¿Qué me ofreces? Madre mía Aprender a bucear te costará 500 gemas No tenemos aún esas 500 gemas ¿Vale? Así que de momento No podemos aprender a bucear Sí, porque llevo todo el rato Diciendo nadar Pero no, no es nadar Nadar ya hemos visto que podemos Lo que no podemos es bucear Venga, sí Eso se va a hacerlo Crack Vale, no está mal Ahora para el siguiente salto Tendrás que planear Pulsa saltar y pulsa saltar Venga A ver, espérate Porque me ha dicho Vale, parece que se puede saltar Como más alto, ¿no? Vale ¿Veis que hay un salto Bajo? Pero si lo dejo pulsado Tenemos un salto más alto Es decir Si yo combino un salto más alto Con el planeo Vamos a poder Llegar más lejos que antes Ahora intenta flotar Pulsa saltar Y pulsa saltar de nuevo Para planear Cuando llegues al final del planeo Pulsa acción para flotar Así conseguirás más altura Y más distancia Vale Esto es lo que yo os decía, ¿vale? Si hacemos así Vale, ya está ¿Veis? Perfecto Buen salto El salto complicado Es este de ahora, ¿eh? Muy bien Ahora viene el salto más difícil Tienes que darlo todo Empieza caminando Salta Planea Y flota justo antes De llegar al borde De la plataforma No te olvides de pulsar Hacia adelante Cuando flota Vale Eh Vale Eh ¿Por qué? No sé No sé, tío He ido a darle al triángulo Y he dado sin querer al círculo Vale Estamos bien, ¿sabes? Estamos bien Vale Eh No sé por qué le he dado al círculo, tío No me cuentes No, no, no No me cuentes tu vida, crack Que ya sé lo que tengo que hacer ¿Sabes? Eh Uy Creo que me ha faltado darle al triángulo Un poco antes Este salto es complicado Vale, ya os aviso No, no Sí Me he caído Ese salto es complicado Vale Ese salto es complicado Y hasta que me haga un poco A esto del salto Más alto Y a lo de flotar Lo va a costar un poco Venga, que sí Que me lo cuentes otra vez Casi me caigo Casi me caigo pasando esto rápido Vale Vale, ya está Estamos tardando mucho en darle al triángulo Vale, lo tenemos Si hubiera perdido las zapatillas Te echaría una carrera de verdad Aquí tienes un orbe Para tu colección Venga, ahí está El primer orbe Que nos da cazador Y bueno, pues Pues eso es lo que nos llevamos Nos llevamos también esta joya Y ojo Bueno, puede que tú también Bueno, no sé qué quiere hacer eso Tengo que descansar Antes de la siguiente carrera En la ruta oceánica Ojo Nos está hablando de una carrera En la ruta oceánica Yo no sé si este nivel Lo vamos a encontrar aquí o no Pero bueno Nos está hablando de él Eso es evidente Eh... ¿Dónde? Podemos seguir avanzando, ¿no? Vale, creo que para seguir avanzando Necesitamos bucear Vale, para seguir avanzando Necesitamos bucear Porque hay que ir Hay que entrar por abajo Vale, entonces No podemos seguir avanzando Hasta que no consigamos 500 joyas Y le compremos a este Lo del buceo Tenemos ahora mismo Tenemos 528 No, tenemos 428 Porque hemos estado 100 Vale Yo creo que con 30 minutos de vídeo Eh... Ha sido un episodio interesante ¿Vale? Es que Sinceramente No sé cómo voy a plantear Esta serie ¿Vale? No la puedo plantear Evidentemente como en Spiro 1 Porque en Spiro 1 Pues cogíamos dos niveles Y lo hacíamos al 100% No había habilidades Eh... No había que conseguir una habilidad Para después volver a un nivel anterior A completarlo Entonces yo creo que Una media horilla por episodio Puede estar interesante ¿Vale? En el siguiente episodio Pues intentaremos hacer este De la fuente de los ídolos E intentaremos Intentaremos avanzar por allí ¿Vale? Intentaremos avanzar por allí Eh... Siguiendo con el bosque de verano Y si puede ser Pues haremos otro nivel más Sinceramente como digo Es que no sé No sé muy bien cómo plantearlo Me gustaría que me dejaseis en comentario Vuestra opinión De cómo podríamos llegar a hacerlo Si queréis que haga dos por episodio Es que si queréis que haga dos por episodio Yo sin problema Me meto aquí en la fuente de los ídolos Y hacemos el nivel Pero es lo que digo Yo lo veo un poco Vamos Lo veo que va a quedar un episodio De 40-50 minutos Así que vamos a dejarlo aquí Os doy en comentarios Y vemos qué hacemos Para el siguiente episodio Espero que os haya gustado El regreso de Spiro Spiro 2 Riptos Raid Y nada más Espero que os haya gustado Como digo Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete!